www.radionatividad.com Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal Bien Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra iglesia católica Noticias Vaticano Papa Francisco, las mujeres son valientes que los hombres En la audiencia general del miércoles el Papa Francisco afirmó de manera categórica e improvisando Esta es mi opinión, las mujeres son más valientes que los hombres El pontífice dijo estas palabras cuando ofrecía como cada miércoles una de sus catequesis centrada de nuevo sobre la esperanza cristiana En concreto habló de la figura de Judith en el Antiguo Testamento, quien según él era una mujer valiente Francisco explicó que Judith era una viuda, una mujer de gran belleza y sabiduría Y que habla al pueblo con el lenguaje de la fe Valiente, reprocha de cara al pueblo diciendo Ustedes ponen en prueba al Señor Todopoderoso No hermanos, cuídense de provocar la ira del Señor, nuestro Dios Porque si Él no quiere venir a ayudarnos en el término de cinco días Tiene poder para protegernos cuando Él quiera o para destruirnos ante cualquier enemigo Por lo tanto, invoquemos su ayuda esperando pacientemente su salvación Y Él nos escuchará si esa es su voluntad Contó el Papa sobre el relato bíblico Seminaristas participaron en el encuentro formativo con el Obispo Diosesano de San Fernando de Apure El excelentísimo Monseñor Alfredo Torres, Obispo de San Fernando de Apure Animó a los seminaristas de la diócesis a través de un encuentro formativo Que se celebró este martes 24 de enero en la residencia episcopal Tal como lo indicó el prefítero Carlos Macias Encargado de la pastoral vocacional, este encuentro estuvo centrado en la espiritualidad Y en la misión del sacerdote en esta iglesia particular Favoreció además el intercambio de experiencias Y el compartir fraterno entre los jóvenes aspirantes a ingresar al seminario Y los que ya culminaron sus estudios Donde la mayoría de los cuales provienen de varias partes del país Y que han venido a nuestra diócesis a servir Asimismo informó que el señor Obispo dio las respectivas asignaciones pastorales A cada uno de los seminaristas Y que en los próximos meses, dos de ellos podrían recibir la ordenación diaconal Conferencia Episcopal Venezolana En más noticias de la Conferencia Episcopal Venezolana Iglesias históricas llaman a la paz y unidad en Venezuela La Cámara Municipal de Caracas entregó el premio Encuentro Ecuménico Municipal En reconocimiento a los esfuerzos por restaurar la paz y la unidad de los cristianos Monseñor Orlando Guerrero hizo un llamado a buscar y promover la paz Y el entendimiento, la reconciliación No solo en las diferentes religiones cristianas Sino en todos los estamentos de Venezuela Durante la ceremonia que presidió este 25 de enero En el Centro Diosesano de la Iglesia Anglicana Episcopal Venezolana Con motivo de la clausura del octavario de oración por la unidad de los cristianos En estos momentos en que se habla mucho de la reconciliación y del diálogo en nuestra Venezuela Nosotros, los cristianos, tenemos que ser también parte de esos llamados Dijo Monseñor Guerrero Anfitrión del último día del octavario Precisando que las iglesias cristianas Tienen que ser o tener el acercamiento que ha sido cada día más posible Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez Radio Natividad presentó un avance informativo Radio Natividad Más que una radio, una bendición Alabando a Dios en todo tiempo